Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado de Cultura Digital para la Docencia del Siglo XXI. Estamos ya en el taller 2 del módulo 1. Ya iniciamos con ingresar nuestro usuario y contraseña. Estando en esta sección, vamos a dar clic sobre el ícono de inicio y iniciamos leyendo todo lo que es el mensaje de bienvenida, qué se esperan como resultados de aprendizaje. Leemos el mensaje focal y vemos el video de la doctora Yolanda. Continuando con el tema de inicio, en la sección B, para tener en cuenta, continúen leyendo de lo que habla la temática y viendo el video de la doctora Yolanda. También se les plantea que continúen imprimiendo en PDF lo que es el taller completo para que les sea más fácil realizar sus actividades. Si no recuerdan, lo vimos en el taller 1. Igual haremos una breve recapitulación. Se van a la sección de avisos, en administración. Le dan imprimir libro. Les aparece una segunda ventana, donde ya se desarrolla todo el contenido. Le dan otra vez en imprimir libro. Cuando les aparece la ventana de impresión, le dan guardar como PDF y listo. Si tienen alguna duda, también pongo a su disposición tanto el video tutorial del taller 1 como el tutorial que está dentro de los tutoriales de la plataforma. Les recuerdo que, de nuevo, chequen lo que es su agenda de dosificación. Si recuerdan, en el anterior taller vimos esta sección. En el taller 2 vamos a ver el lado derecho. Y es una estrategia o una herramienta muy útil para que ustedes vayan viendo por día qué actividades deberían estar realizando para que no se les acumule todo en el último día y corran el riesgo de que se cierren las fechas límite. Continuando, le damos en siguiente. Iniciando el tema 2, leemos la introducción, las reflexiones. Y en el tema 2.1, como siempre, es importante que descarguen el archivo PDF ya que es el complemento, la información totalmente detallada y completa de lo que se trata en los videos. Los videos son para una buena introducción, pero el texto completo es importante que lo lean. Entramos, una vez habiendo visto estos materiales, entramos al foro compartiendo saberes, presionando en esta sección. A mí me gusta abrir una nueva pestaña. Y en la nueva pestaña vamos a encontrar que viene a ustedes, les da el vínculo directo. Yo selecciono el taller 2. Y iniciamos con las preguntas de apertura. ¿Qué hacer para que el conocimiento colectivo que se genera cuando colaboro con colegas para mejorar nuestra práctica docente, lo podamos organizar, recuperar, analizar y enriquecer? ¿Qué hacer para que la información que genero durante mi docencia se mantenga organizada, sistematizada y disponible para su uso y creación de conocimiento en el momento y lugar que lo desee? En base a estas dos preguntas, cada uno de ustedes debe realizar su participación. Cuando sea su primera participación, debe darle a este mensaje en responder. Si se dan cuenta, es sobre mi comentario inicial y ya redactan su comentario y reflexión. En esta sección anexan el archivo, si es que tienen algún archivo que quieran recomendar, y le dan enviar al foro. En esta ocasión yo no lo haré, le voy a dar cancelar. Y si es una réplica hacia un compañero, igual le dan responder en esta sección y se les abre la ventana igual, nada más que cambia hacia quien va dirigido, que en este caso es hacia el compañero Juan Octavio. En este caso, igual redactan su texto y le dan enviar al foro. Continuando, se les recuerda que en el transcurso del taller deben formular y anotar en este foro las preguntas, comentarios y sus propias ideas acerca de los entornos de aprendizaje, la comunidad práctica, el entorno de docencia y de las tecnologías que están potenciando. Solo deben darle clic al vínculo de compartir saberes. Como les decía en el mismo foro, no solamente entran una vez y dan su comentario. Deben estar entrando diariamente para retroalimentar a los compañeros. Mínimo debe ser un comentario de ustedes, personal y unas tres retroalimentaciones a sus compañeros. Le damos en siguiente. Continuando con el taller 2, en el tema 2.3 debemos crear nuestro entorno personal de docencia. Para eso debemos presionar sobre o copiar esta dirección, https.coggle.com Si se dan cuenta, puedo presionar porque aparece la manita y me da la opción de ir directamente a la URL. Lo abro y me aparece esta sección. A mí me aparece con dos sites porque ya los he creado. Voy a crear uno nuevo para hacer las pruebas. Le dan en el botón crear. Le dan escoger en navegar por las plantillas y escribimos las palabras cddsxx1. Puede ser mayúsculas o minúsculas. Y escogemos esta opción como participantes. Será la plantilla que diga entorno personal de docencia. Como tutora yo debo escoger la opción de arriba. Y le damos seleccionar. Y escribimos el nombre de nuestro entorno. Decía ahí que tiene que ser con estas abreviaturas y con entorno. MX su estado y sus iniciales. Ok. Y aquí quedaría el posible nombre de mi página. Le doy en palomear o presiono sobre el cuadrito para decir que no soy un robot. Y le doy en crear. Como ya he hecho este entorno necesito cambiarlo. Voy a poner otro. Por ejemplo, en lugar de mis abreviaturas 00. Porque es una prueba. Pero recuerden que aquí van sus iniciales. Le doy otra vez en no soy un robot. Y le doy en crear sitio. Este sería el entorno donde ustedes estarán trabajando. Aquí les piden las instrucciones que ustedes editen su entorno personal de docencia. Que se sientan en libertad de poder editar. Dicen aquí. Anote el título de su entorno. Para la elaboración del entorno. Realice las actividades previstas. Y vaya eliminando las instrucciones que están entre corchetes. Cuide de conservar los textos que no están entre corchetes. Y aparecen en color azul. Es decir que estas secciones. Esto que es azul. No lo cambian. Ni su navegador de aquí arriba. Eso es lo único que procuren no cambiar. Ustedes pueden cambiar todo lo que está en negro. Inserte la pantalla de su entorno personal de docencia. Que lo elaborará en la sesión 6 en PowerPoint. Y guardará como archivo .jpg. ¿Ok? Bueno. Para empezar y personalizar un poco su entorno. Lo que podemos hacer es. Subimos. Le damos. Presionamos este botón. Y aparece el menú como si fuera un procesador de textos. Por ejemplo el Word. Puede ser que aquí mismo digan. Hola. Bienvenidos. O este. Y lo editen desde aquí. Por ejemplo. El tamaño. Quiero este tipo de letra. Quiero el tamaño 24. Lo quiero en color. Este color me parece bien. Y lo quiero centrado. ¿Ok? O puede ser que redacten en Word. Que ya tengo algo. Y le den formato en Word. O en su procesador de textos de preferencia. Y le dan control B. Por ejemplo. Que quisiera agregar una imagen. Lo puedo hacer desde subir una imagen. Como hemos estado agregando nuestros archivos. Por ejemplo. Mi foto personal. Y tardo un poco en cargar. Y le doy subir. Aquí ustedes escogen el tamaño. Con este navegador. Chico. Y ahora que tengo más texto. Agrego por aquí otra imagen. Pero ahora la quiero desde una dirección url. Abro mi navegador. Aquí ya había buscado en el Google. Imágenes. Por ejemplo. Del logotipo de la Unadam. Abro en ver imagen. Copio la dirección. Del navegador. Y le doy aquí en control B. Aceptar. Igual puedo manipular el tamaño de la imagen. Hacerla más chica o más grande. Y aquí presiono sobre la imagen para tener este menú. Si lo quiero centrado. Si lo quiero a un lado. Por ejemplo. Así. Igual este. Presiono sobre la imagen. La quiero centrada. Algo así. Y ahí pueden seguir redactando su introducción. Aquí les muestro lo que yo tengo. Que es la plantilla del tutor. Donde agregué un mensaje. Un poco de mí. El propósito. Y les estoy anexando. Que del módulo 1. Del taller 1. Los diferentes recursos con los que contamos. Para hacer esto. Ustedes tendrían. Que agregar. Otra vez en url. Insertar. Enlace. Ponen dirección web. Y ponen. Este perfil. De Google. Ya abren en su navegador. Su perfil de Google. Igual. Copian la url. De su perfil. Se regresan a su. Site. Y le dan en. Aceptar. Ok. Y listo. Si se dan cuenta. Aquí ya me aparece el texto. Y cuando le de guardar. Me va a aparecer con. El. La manito. Que puede ser. Edite. Me puede mandar al vínculo. Pero. Como no le di. Otra vez. Lo tengo que editar. Como no le di. Que abrir en una ventana. Lo abriría aquí mismo. Para cambiar. Vuelvo a dar clic. Sobre perfil de Google. Las palabras. Se me abren estas opciones. Le doy en cambiar. Y selecciono. En este recuadro. Abrir este enlace. En una ventana nueva. Y le doy a aceptar. Lo mismo sería. Si quieren agregar su carpeta. De Google Drive. Y cualquier otro recurso. Con un acceso directo. No se olviden de guardar. Ok. Entonces. Les decía. Que este es. Ya. Meysite. Que les estaré compartiendo. Para que puedan irse agregando. Como aquí. Pero ya sería. En el taller 4. Sus datos. Ya su página. En específico. Pero lo veremos. En el taller 4. Bueno. ¿Cómo hago. Para eliminar. O cambiar. Me equivoqué. Me habían comentado. En el nombre. Esto es muy sencillo. Ya es. Este. Un poco complicado. Cambiar. Esta sección. Pero podemos cambiar aquí. Me presiono. Sobre el botón. Que parece una tuerca. Le doy en administrar sitio. Y en esta sección. Nombre del sitio. Le puedo. Quitar una letra. Ok. En torno. Aquí nada más. Le daría a guardar. Y listo. La modificación. Que yo quiera hacer. Se va a guardar. Ah. Pues esta es la opción. Que les había dicho. Ya había creado. Otro ejercicio similar. Ahora. Este. Quiero descartarlo. Porque. No me gustó. Porque fue una prueba. Pues igual. Le podemos dar aquí. En eliminar sitio. Como comentábamos. Una vez que ya tengamos. Nuestra. Nuestro Google Sites. Nos posicionamos. Sobre compilación de entornos. Y les va a aparecer una pantalla. A mí me parece diferente. Porque. Es para calificar sus entregas. Pero les debe aparecer. Como en el video. Que estábamos viendo. De la sesión plenaria. De la sesión general 2. Donde. Se ve un menú. Que es muy similar a los foros. Donde. Pueden agregar el texto. De hola. Estimada tutora. Y agregan su dirección URL. Por ejemplo. Esto. Lo copian. Lo que aparece. Hasta arriba. En su navegador. Y lo copiarían. Dentro del texto. Para entregar. Ok. Le dan control B. Y quedaría. Como se muestra. En el video. Una vez que terminen. De capturar el mensaje. Le darían en guardar cambios. Y listo. Con eso ya quedaría guardado. Su URL. A ustedes les aparece así. Y a mí. Una vez que ya lo hayan enviado. Me aparecería. Así. Por ejemplo. Como con el compañero Juan Octavio. Donde ya me agrega su Google Sites. Y donde yo puedo tener acceso. Para poder validar. Este su actividad. Ok. Con eso ya estaríamos confirmando. Que si está en la compilación. De entornos personales. Continuando con este punto. Vamos al 2.4. Para saber más. Igual tenemos que reflexionar. Ver los videos. Tratando de dar respuesta. O reflexionando en las preguntas. Cómo reinventar la docencia. Qué impacto tiene la cultura digital. En los modelos de docencia. Como el del aula invertida. Vemos el video. Y entramos al foro de charlas docentes. Igual a ustedes los va a llevar directamente. Yo tengo que seleccionar la opción del taller 2. En la introducción al chat. Les vuelvo a recordar las preguntas que estamos reflexionando. Y aquí ya están algunas participaciones. Y listo. Con esto cumpliríamos con la actividad del foro de charlas docentes. Continuando con el tema 2.5. Aplicaciones docentes. Recuperando experiencias. Leemos la introducción. Le damos clic en siguiente. Y en el inciso A. Nos comentan que vamos a redactar. Un escrito. En nuestro procesador de texto de preferencia. Puede ser Word. Donde reflexionemos las preguntas. Qué fue lo que aprendimos. Cómo lo aprendimos. Para qué nos ha servido. Una vez que hayamos respondido a estas preguntas. Guardamos el archivo con el nombre 02 experiencia-iniciales y nombre y apellido. En la carpeta guardamos con esta nomenclatura. Y lo agregamos a nuestra carpeta del Google Drive. Por ejemplo. Yo aquí tengo mi carpeta de Google Drive. Y me iría al taller 2. Y hago el nuevo texto. Puedo trabajar desde Google Drive. Copio el texto que nos pedían. Copio y pego. Y le daría aquí. El nombre de esa experiencia y mis iniciales. Por lo tanto. Copio el nombre. Regreso a mi carpeta de Google Drive. A mi archivo. Y. Ok. Si se dan cuenta. Presioné sobre estas flechas. Para desplegar el menú. Entonces aquí. Podemos ver. Al trabajar con un documento del Google Drive. Que podríamos compartir. Aquí yo pondría el nombre del documento. Experiencia 02 y mis iniciales. Ok. Le doy guardar. Y si lo quiero compartir con alguien. Porque quiero trabajar en línea con él. Aunque él esté en Veracruz. Y yo esté en México. Por ejemplo. Le daría este vínculo. Copiar. O. Y se lo mando por Facebook. Por WhatsApp. Como ustedes deciden. Pero este sería el recurso. Para poderlo. Mandar. Y aquí. Cualquiera que tenga el enlace. Lo puede ver. Y. Lo puede comentar. O lo puede editar. Entonces. Si voy a trabajar con una persona. Pues lo puede editar. Si nada más. Lo voy a compartir con mis compañeros. Dentro del foro. Pues entonces. Le daría en. Puede comentar. Ok. Entonces. Lo dejamos así. Personas. También puede ser que les mande el vínculo. O si lo tengo en mi contacto. Por ejemplo. Juan. Octavio. No. Todavía no lo tengo. Bueno. Si tengo su dirección de correo electrónico. LJD10. Por ejemplo. Anoto su correo. Ya me ubico también dentro del Google. Y le doy enviar. Y listo. También en la sección. Pude haber configurado. LJD10. Y ya me llegó el correo. Donde le estoy invitando a que. Comparta. En este caso. Yo le di permiso de editar. Puede ser igual. De comentar. O solamente de ver. Ok. Yo les comentaría. O les. Recomendaría. Que escogen esta selección. Después de comentar. Editar solo ustedes. Y ver. Pues. No porque en el foro. Tenemos que compartir. Y retroalimentarnos. Por lo tanto. La mejor opción es. Puede comentar. Bueno. Lo cancelo. Porque ya lo envié. Le doy listo. Entonces. Su reflexión quedaría algo así. De preferencia. Anoten su nombre completo. Y empezamos. Me pide que. Recuerde la experiencia personal. De una aplicación. De las competencias digitales. Dentro del aula. Y listo. Una vez que ya tengo mi archivo. Subimos al entorno. Portafolios personales. Como siempre. Debe aparecer la manito. Yo le doy a abrir. En pestaña nueva. Y escojo la línea. Recuperando experiencias. Que también. En su guía PDF. Aparecen estas instrucciones. Crear el archivo. Contestar las preguntas. Y subirlo al portafolio personal. Tengo el vínculo directo. También se lo abrimos. Una vez que se abre el vínculo. En portafolios personales. Recuperando experiencias. Van a ver mi mensaje. Con la introducción. O el mensaje de su tutor. Con la introducción. De que debes publicar. En este foro. Dos. Archivos diferentes. Por un lado. Es tu experiencia. En las competencias digitales. Que anexas. El archivo. Del procesador de texto. Con la nomenclatura. Que ya vimos. Y por el otro lado. Otra actividad. Que es la ficha de observación. Que después regresaremos. A este punto. Bueno. Como siempre. Para poder iniciar. Su comentario. El primer comentario. Le dan en responder. Anotan su reflexión. Me pareció. Una excelente actividad. Hola. Buenas tardes. ETC. Bueno. Y aquí agregaríamos. El archivo. Como lo hicimos. En el Google Drive. Pudieron haberlo hecho. También. En su carpeta. De. Su procesador de textos. Cualquiera. Aquí me aparece. Como yo tengo vinculado. Mi Google Drive. Al escritorio. También me aparece. Dentro de mi máquina. Por ejemplo. Que este fuera. Un archivo de Word. Cualquiera. Pues nada más. Tendría que arrastrarlo. Y posicionarlo aquí. Y cargaría. Ok. Este es un archivo de Word. Y lo envío al for. Pero. También. Como tengo URL. Recuerden. Que ya habíamos. Dado aquí. En compartir. Igual en compartir. Copio la URL. Control C. Listo. Y. Regreso al for. Y le doy. Control V. Saludos. Termina de editar. Espero sus comentarios. Y retros. Muchísimas gracias. Entonces. Con esto. Yo ya confirmé. Que realmente. Cualquiera. Puede. Abrir este vínculo. Y. Poderlo. Comentar. Ok. Y. Le daríamos. Enviar al for. Y. Así es como. Debería quedar. Su publicación. Aquí está. Su comentario. Sus reflexiones. El vínculo. Y. El archivo. Ok. De la experiencia. Le voy a dar borrar. Porque. Solo era un ejemplo. Y. Listo. Continuando con el tema. Ya publicamos en el foro. Y. Bueno. Para las calificaciones. Es importante. Que ustedes lo vayan agregando. Que reciban. Las retos de sus compañeros. Sus comentarios. Que. Actualicen el archivo. Y. 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 Con todas las correcciones. De los comentarios. Van a guardar el archivo. En su entorno personal. De docencia. Que es la página. Que ya abrimos. Aquí. Del Google Site. En enfoque integrador. Taller 2. Aquí. Estarían agregando. Su. Este. Sus archivos. Pero. Todavía no. Hasta el taller 4. Nada más se los menciono. Como referencia. Y. Después. De las retos. De sus compañeros. Le damos clic. En siguiente. En el mismo tema. Pero en el apartado B. Nos comentan. Ahora sí. Que. Descarguemos. La ficha. Observación. De una clase. Si yo le doy clic. En automático. Me descarga. Este archivo de Word. Lo abro. Y. Esto es lo que van a. A ver. Dice. Recuperación de experiencias. Ficha. Observación. De una clase de cómputo. Ustedes llenan. Dependiendo de la situación. Que hayan observado. Dice. ¿A quiénes observe? Pues es estudiantes. De educación básica. O educación superior. En el caso. De que sean. No estén frente a grupo. Busquen opciones. De trabajar. Recuerden. Con sus compañeros de equipo. Y observar. Cómo se da entre ellos. Una plática. Hagan alguna actividad. Donde puedan simular. Esta observación. De clase de cómputo. Practiquen. Con otros compañeros. De otros. De otros grupos. Ya que están. Dentro de las mismas. Instalaciones. Pero en grupos diferentes. Pónganse de acuerdo. Para poderse dar a unos. Esta experiencia. ¿Ok? Y en dónde lo hicieron. En otro sitio. Podrían marcar. Ya que fue dentro de la oficina. Qué contenidos. Estaban aprendiendo. En relación a la asignatura. Bueno. Terminan de leer todo este archivo. Una vez que ya hayamos. Llenado nuestro documento. De observaciones. Debemos guardarlo. Con el nombre de. Observaciones de clase. Y sus iniciales. Entonces le doy copiar. Vuelvo a mi archivo. Le doy guardar como. Y este. De momento. Lo voy a guardar en el escritorio. Entonces. Copio. Y aquí me voy con mis. Iniciales. Y guardar. Y con eso ya confirmamos. Que tiene la nomenclatura. Que se nos ha pedido. ¿Ok? Para subirlo a mi Google Drive. Si lo tienen vinculado. Como yo. Sería nada más. Tomarlo de donde lo hayan guardado. O desde el principio. Pudieron haberlo guardado. Pero yo quise mostrarles. Me voy a mi carpeta de Google Drive. Mi carpeta del diplomado. En la sección de taller 2. Y le doy control B. Ah. Pero como lo tengo abierto. Lo debo cerrar. Y ahora si le doy control B. Otra vez. Le doy copiar. Lo debo cerrar. O mover. O cortar. Pero lo copiamos. Para no borrarlo. Voy a mi carpeta del taller 2. Y aquí está. Se está actualizando en mi Google Drive. Si es que trabajo en. Desde el internet. Igual voy a mi carpeta de Google Drive. Aquí está. Aquí está. Taller 2. Aquí si ven. Ya se actualizó el formato. Igual podría yo decirle. Subir archivo. Aquí es donde obtiene. Obtener Drive para la PC. Y todo lo que hagan. Se estará actualizando. Que yo se los recomiendo. Aquí le dirían. Pues nada más. Tienen que arrastrar su. Su archivo. Hasta el entorno del Google Drive. Por ejemplo. Aquí está mi archivo en el escritorio. Y lo arrastro. Y listo. Se estaría duplicando. Y ya se estaría subiendo. Aquí ya me está diciendo. Como ya la pusieron. Le cambiaron el nombre. Para que no se duplique. Con el que ya tenía. Pero bueno. Aquí están los dos archivos. De las dos formas. Pueden guardarlo en su Google Drive. Una vez que ya está en el Google Drive. Lo que vamos a hacer. Es ir al. Foro. Portafolios personales. Nuevamente. Ya lo tenemos aquí. Igual. Volveríamos a responder. Como ya hemos estado haciendo. Damos nuestra reflexión. Nuestro comentario de la actividad. Y. Podemos copiar la URL. Control C. Control V. Y espacio. Saludos. Igual podemos arrastrar. Desde nuestra carpeta. El archivo. Y soltarlo. Y listo. Lo anexé como archivo. Y lo anexé como URL. Y le doy a enviar al foro. En estos momentos. Ya debería haber una publicación. Con la experiencia. El archivo de Word con experiencia. Y lo que acabamos de hacer ahorita. De la ficha de observación. Le voy a dar borrar. Porque este era un ejemplo. Ustedes lo deben dejar dentro del foro. Y esperar las retroalimentaciones de sus compañeros. Misma instrucción. Una vez que ya subieron y ya recibieron retroalimentaciones. Deben editar su archivo con los comentarios de sus compañeros. Tal vez del formato. De la ortografía. Etc. Y una vez que ya sea. Y de su tutor también las retroalimentaciones. Una vez que ya sea publicable. Lo van a subir a su entorno personal de docencia. Igual que el de experiencias docentes. ¿Ok? En la evaluación van a descargar el ejercicio de práctica. Le dan. Bueno, no descargar es un cuestionario. Le dan contestar a las preguntas. Deben estar reunidos en equipos. Como aquí se menciona. Para que hagan el ejercicio. Aquí donde pueden demostrar que. Buscan en internet un concepto. Sobre lo que es una comunidad de práctica. Enunciado en un párrafo. En un documento de texto. Anotando su referencia. Entonces si sí lograron hacer la actividad. Deben anotar. ¿Sí? Si están en proceso. Anotan debajo del número 2. Y si ya lo sabes. Puedes hacer. Anotas debajo del número 3. Seleccionas. Das clic con tu mouse. Sobre la opción 3. ¿Ok? Entonces si no sabemos. Es la opción 1. Si estamos en proceso. Es la opción 2. Y si ya dominamos la actividad. Damos clic sobre el 3. Y así seguimos contestando todo. Recuerden que estos espacios son rellenables. Para que ustedes tengan la oportunidad de comentar libremente. Y le dan enviar cuestionario. Yo no lo voy a hacer. Y listo. Una vez que hayan resuelto este cuestionario. Tienen que descargar las cédulas. Aquí dice descargar estas cédulas que están aquí. Una por una. Que fue lo que hicimos también desde el taller 1. Se me abre el archivo. Se me descarga un archivo de Word. Y igual. Cada cédula. Debo identificar. Si sí lo domino. Y anoto el número 1. Si no. Debajo de la que corresponda. A mí no me deja porque. Me dice habilitar edición. Ahora sí. Ya puedo escribir. Si considero dominar esta competencia. Si considero. Cómo protegernos de los virus en internet. Estoy en proceso. Cómo proteger los datos personales en internet. No. Todavía no. Entonces le anoto aquí. Cómo navegar en internet desde lugares públicos. Sí. Ya lo domino. Para estos. Si hay alguna que todavía no dominen. Les recomiendo entrar a la sección de los tutoriales. Aquí como ya también habíamos visto en el video 1. Ayuda y tutoriales. Dónde están los temas. Mencionados en sus cédulas de evaluación. Cómo organizar su información en un Google Drive. O en sus carpetas. Cuáles son las medidas de seguridad. Un paseo por Google de cómo buscar información. Cómo organizar sus carpetas en el Drive. Cómo trabajar con documentos compartidos. Cómo contestar formularios. Cómo integrar los CITES a sus herramientas. Y bueno. Ok. Chequen todo esto. Y ahí podrán encontrar la información. Que vienen aquí en sus cédulas. Deben descargar cada una. Y recuerden. Que deben estar este guardando. Igual en sus carpetas de Google Drive. Estos archivos con sus iniciales. Ok. Porque luego lo vamos a subir a sus entornos. Aquí deben estar guardando sus cédulas. Por ejemplo. La mía está en descargas. Aquí está. Ya la rellené. Y le doy subir. Aquí le va a decir. Se está subiendo nuevo elemento. Y aquí ya estaría mi cédula. Le cambio el nombre. Presionando doble clic. Le doy cambiar nombre. Se me abre esta. Con el botón izquierdo de mi mouse. Se me abre esta. Ventana. Y le doy en cambiar nombre. Y anoto mis iniciales. Ok. Y listo. Ya cambié el nombre de mi archivo. Y aquí voy recopilando todas mis cédulas. Le doy en siguiente. Viene la parte de la sesión plenaria. Para entrar a la sesión plenaria. El martes a las 4. A las 2, perdón. Tendría que entrar. Dando clic en esta sección. Y me llevaría al Hangouts. Donde está en vivo la sesión general. La sesión plenaria. Le doy en siguiente. Y realizamos nuestra rúbrica de evaluación. Se nos abre el cuestionario. Contesto las preguntas. Y voy seleccionando en qué nivel considero que estoy actualmente. 1. Y si no logré esta competencia. 2. Si inicié el logro. 3. Si estoy en proceso de lograrlo. Y 4. Si considero que sí lo logré. ¿Ok? Vayan leyendo cada una. Y determinen si sí o sí. Más bien determinan el nivel donde ustedes se están identificando. Igual en estos espacios pueden escribir. Sus comentarios. Sus propias respuestas libremente. Y le dan en. Recuerden que si le dan guardar no se envía. Deben darle en enviar cuestionario. Y listo. Y listo. Le damos clic en siguiente. Leemos el mensaje de cierre. Y hemos terminado nuestro taller 2. Muchísimas gracias por haber visto este video tutorial. Espero que les sirva para la realización de sus actividades. De taller 2. Cualquier duda o comentario. Estoy a sus órdenes. Por correo electrónico. Mensajería de la plataforma. Y por el chat de Hangouts de nuestro grupo. Muchas gracias. Hasta luego.